Estamos junto a Mariana Contartesi. Mariana Contartesi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Petinato, ¿qué ven aquí? Live, en concert. Bien, muy bien. Estamos muy contentos porque vuelven los Rolling Stones en este 2021 con 200 millones de años, con unos cuerpos ya realmente insólitos, con una mente funcionando y con los dedos en sus instrumentos, lo que es más que suficiente, más de lo que hacemos nosotros. Bueno, pero están bien como el abuelito Roberto también. Claro, sí, es así. No, no está bien el abuelito porque no tiene la segunda dosis de Sputnik y no va a venir nunca. Nunca va a venir porque ahora la pudrimos toda con Rusia. ¿Cuándo le dan la segunda dosis? Sí, porque mandaron una carta así como pudriéndola toda. ¿No es cierto, Mariana? No la pudrieron nada. Le mandaron a Rusia una carta, se llama Cecilia Nicolini, que es la asesora que se ocupa. Yo se los conté en algún momento, es una mujer de 38 años que se ocupa. Que tenía proyección política. Sí, muy bien Roberto, que me escuchaste. Apoyo a Nicolini desde el primer día. Sí. Fan suyo. Me gusta. Bueno, no, Cecilia se ocupó, al igual que Bisotti, de todas las negociaciones con el tema vacunas. Lo que se publicó es una carta, o sea, más que se publicó, se filtró evidentemente el gobierno, no quería que se filtrara. Es una carta en la cual Cecilia Nicolini lo que le pide a Rusia es que cumpla el contrato que la Argentina hizo con el fondo ruso. Bueno, está muy bien, espero que no lo tome nada más la oposición. No, no, sí, la oposición está pidiendo explicaciones, pero te explico lo de la carta y ahora te digo que quiere la oposición. La carta a grandes rasgos lo que está diciendo es que las vacunas fueron pagadas, que había comprometido casi otras 20 millones de dosis que no fueron enviadas, que necesitan que envíen las dosis de forma urgente porque estaban comprometidas y acordadas. Y sobre todo preocupaba la demora en el envío de las segundas dosis de la Sputnik porque hoy en la Argentina, como vos, Roberto, hay casi 7 millones de personas que recibieron la primera y todavía no se les aplicó la segunda. ¿Yo estoy junto con 7 millones de personas? Sí, señor. Así que no sos muy especial. ¿Qué popular? No, al contrario, qué popular, me gusta. Estar entre la masa. Ah, ¿viste? Tenía que llegar el COVID. Pero la realidad es que la carta, es cierto que la carta está en términos de exigencia, pero también... Ay, no se les puede exigir nada. No, mira, la lectura que hace la oposición es que en algunos tramos de la carta lo que el gobierno argentino deja entrever es que privilegiaron y apoyaron y fueron los primeros países, que es cierto, en confiar en la negociación y en la calidad de la Sputnik V cuando otros países no lo hacían. Bueno, pero si eso es verdad. Bueno, es cierto. Y lo que dice la carta en un momento es que si no van a tener... Pará, ¿qué tiene la oposición para criticar de eso que es cierto? Que si la Argentina realmente hizo una estrategia geopolítica de vacunas o una estrategia sanitaria. Ay, bueno. Me voy a retirar. Bueno, yo te... No, no, en serio. Bueno, no, en serio es. Vos te pensás que te estoy cargando. Ya la oposición, Mario Negri, Alfredo Cornejo y otros dirigentes pidieron que representantes del gobierno, la ministra Bisotti, vayan al Congreso a dar explicaciones de cómo se llevó adelante las negociaciones con el Fondo de Inversión Rusa. Y van a juzgar y van a decir, ¿ves que fue geopolítico? Así que, así que bueno. Había tres vacunas en el mundo, dos. No se lo había nada en esa época. Acá, Roberto, por eso yo te digo lo siguiente. Esto empezó la campaña política, a ver si nos entendemos. O sea, hoy Santilli hizo la presentación de su candidatura, Carrió le cantó una canción. Es más, no le dije a Ale Persia, pero si mientras hablamos la puede buscar. Está en todos lados. Carrió le cantó una canción a Santilli en la presentación de la precandidatura. ¿Pero que ella canta? Despacito, pasito a pasito. Despacito, el tema de... Uy, 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 pero ¿y lo canta a capela? Sí, sí, sí. Ahora se lo ponemos. Ah, no, hay vergüenza alguna. No, pero aparte... Dice despacito, despacito, a la reta lo dejarás chiquito. No, no, no creo. Mirá que en la reta, en lo que es el cierre de listas, te diría que quedó más fortalecido que lo que querían mostrar en los últimos días. Lo pone a Santilli, Santilli va a tener una interna con Manes en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenaviral. Se lo sacó encima todo. Se lo sacó. Y bueno, por eso. Por eso, Roberto, lo que te digo es más allá de la presentación de hoy de Juntos, porque no es Juntos por el Cambio, te dije, es solo Juntos. Entonces, bueno, el tema es que... O sea, no va a haber cambios, chicos, nada más que Juntos. Es Juntos. Cuando no hagan cambios, ellos van a decir, bueno, nosotros dijimos que eran Juntos. Es lo mismo, boludo. Es lo mismo. Ahora, la verdad es que la carta del gobierno argentino lo que hace es exigirle al Fondo de Inversión Rusa, che, mandame lo que yo te pagué y acordamos, porque originalmente yo fui de los primeros que te compró, que es cierto, la Argentina fue de los primeros con el que cerró este contrato a nivel mundial. Real, recién Chile, ayer, por la noche, firmó la autorización y cerró un acuerdo para que lleguen vacunas de Sputnik a Chile. Claro, confiamos en ellos de entrada y así nos pagan. Ay, ahí te la tienes, Tamara. Es eso, ¿no? Y le mandamos una carne y se van a enojar y no nos van a dar nada. Yo prefiero un gobierno que tenga ciertas pelotas para decir, che, lo que te garpé, mandámelo de una puta vez. Yo, la verdad, prefiero un gobierno así, sea de cambiemos o sea de esto, pero que más o menos diga, che, mirá qué huevos los argentinos. Bueno, por lo menos le mandamos una carta. No, lo toman a mal. Y si se ofenden y no nos dan nada. Claro, y si ahora se ofende, puti. No, 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 pero escúchame, no es que se ofendan. Hay un contrato firmado y un dinero enviado que tienen que cumplir. Bueno, la verdad que era una carta interna, era entre gobiernos, obviamente alguien la filtró con cierto grado de generar, obviamente todo un caos en lo que es la política sanitaria. Pero sí es cierto que la carta, hoy Cecilia Nicolini salió, dijo, no es una amenaza la carta. Lo que hacemos en la carta es exigirle al gobierno, en realidad al fondo de inversión rusa, que cumpla con el contrato que firmamos, que es que envíe las dosis porque realmente tenemos que empezar a aplicárselas al abuelito Roberto, entre otros. Bueno, por ahí va el tema que tanto a Tamara le interesaba. ¿Cuándo le dan la segunda dosis? Sí. Ay, mamita. Olvídate, no hay segunda dosis para nadie. No, te digo otra cosa. Si no reclamás, ahí sí dirían, y bueno, porque es una alianza geopolítica, si reclaman, nos quedamos para el orto con la alianza geopolítica. Si reclaman, quedan para el orto como... O sea, yo no sé, siempre hay una crítica, es insoportable para mí. Bueno, todo. Por eso te digo, en vez de... En otro momento, yo digo, también el rol de la oposición podría ser, apoyamos la carta y le exigimos al fondo de inversión rusa que cumpla con el contrato que ha cerrado el Estado argentino para tener vacunas. ¿Y por qué no haces eso? Bueno, porque estamos en campaña política, Marto. O sea, cuando vos le decís esto, yo se lo tradujo a la gente. Lo que le querés decir es, todo lo que escuchen de ahora en más, en un altísimo porcentaje, tiene que ver con la campaña política. Sea saludar a un nene, con los mocos colgando, regalar bicicleta, pedirle a los rusos, todo. El ciento por ciento de lo que escuches, pero del oficialismo y la oposición, todo va a estar teñido. A ver, si digo el ciento por ciento, soy injusta. El noventa y cinco por ciento, si querés. Claro, tirate un cinco para la izquierda que diga algo. Tiré un cinco para dejar a alguien indemne de esto, pero la campaña política ya empezó, ya estamos, y la verdad es que, digo, en un contexto de pandemia y de envío de vacunas, hay otro sector de la oposición que en realidad dice, bueno, tenemos que apoyar al gobierno para ver qué pasó con el tema, por qué Rusia no cumplió el contrato. A ver, lo que le pasa a Argentina... Está mal, lo que pasa es que siempre lo están pautando todo, diciendo, hay que apoyar al gobierno. Vos no tenés que estar apoyando, no lo pienses con esa mentalidad, hay que apoyar al gobierno, y ya todos ponen una cara como diciendo, yo esto no lo voy a apoyar. No, tienen que apoyar la política sanitaria de un Estado. Claro, claro, bueno. Bueno, por eso, Roberto, por eso te digo. A ver, acá no es ni a favor del gobierno, ni a favor de la postura de la oposición. Claro, pero como estamos en campaña política, como vos decís, todo lo que puta digas, te dicen, ¿es a favor o es en contra de lo que dijo María Contagnes? Por eso, yo lo que te digo es que la verdad, la carta, por eso te digo que la carta tiene dos lecturas. La formal, que es, salió Nicolini a decir, sí, no es una amenaza, lo que le estamos exigiendo al Fondo de Inversión Ruso es que cumpla con el contrato, y que estamos necesitando urgente, entre otras cosas, las segundas dosis de Sputnik. Que te hago un apartado, el laboratorio Richmond hoy publicó que la semana que viene ya empiezan a fabricar las segundas dosis en Argentina. Bueno, ¿cuándo van a ser aplicadas? Yo creo que va a demorar un poco más de lo que se esperaba. Pero, digo, hay ciertos contextos, cuando vos tenés casi 7 millones de personas, y los oyentes, la verdad, Roberto, cuando llaman, que yo respondo las consultas, muchas, muchos, están ansiosos... Sí, es la frase, ¿cuándo me la dan? ¿Cuándo me la dan? Exacto, cuando, Tamara, cuando le dan la segunda dosis. Si se me pasa el tiempo, si se me pasa la fecha, ¿vence? Todos preguntan, no le dan, creen. Bueno, por eso, entonces digo, a veces hay que salir de la mezquindad política, porque la gente va a votar lo que esté convencida que tenga que votar, y no por tirar tierra de un lado y del otro va a cambiar el voto. O sea, la verdad que yo ya he hablado con analistas, hay un voto que el gobierno sí le preocupa, que es aquel que en el 2019 confió y apostó en Alberto Fernández, y que ahora pueda sentirse defraudado, pueda sentir que el presidente no cumplió sus expectativas, o que le enojaron ciertas medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, pero después, el que vota Macrismo vota Macrismo, el que vota Kirchnerismo vota Kirchnerismo, no cambia su voto. Hay un voto más apolítico, si querés, o que no está muy representado por ninguno de los espacios políticos, que ese es el que hay que ir, obviamente, a conquistar, y al que van a ir a conquistar los partidos políticos. Pero así, es más de lo mismo siempre. Una pregunta que te quería hacer, porque como es el séptimo día que el dólar no para de crecer, la pregunta... No, el dólar ilegal. El legal. El legal, bueno. Porque lo que decís el dólar... El blue, el blue. Bueno. No, el blue, el ilegal. Ok, el blue. No se sabe si el otro es que está bien o es que está amordazado, no se sabe. Está amordazado. Bueno, está amordazado. Entonces el blue va creciendo. Cuando el blue crece todo, dicen, no, pero no es ilegal. Sí, pero después trae toda una serie de quilombos, desencadena un dominó rarísimo. Porque no existe, pero desencadena un dominó rarísimo. ¿Por qué el dólar está subiendo en este momento? ¿Cuál es la razón, si es que la hay, de lo que hayas averiguado, de toda la gente que te rodea? Mirá, consultado con economistas, hay un factor que es que el peso cada vez vale menos. Entonces, el lugar para ir a, en vez de hacer un plazo fijo, que hoy te da menos porcentaje que la inflación. Hoy un plazo fijo en pesos te da 34%. A lo sumo 37%. La inflación va a ser de 50%, 45%. Tenés otras herramientas que son bonos y demás que no son para todos. Y con los pesos que hay, hay gente que directamente va y se refugia en el blue. Este, que ya, insisto, es una moneda ilegal. Y además me explicaban, el dólar blue es un mercado muy chico de operaciones, pero si alguien hace una venta de 200.000 o una compra de 200.000 dólares, ya te sube 3 pesos el dólar blue. Así de brutal lo que te digo. Esto me lo explicaron hace años, no lo podía creer. Un tipo cualquiera dice, me voy a comprar 500 lucas. Sí. ¿Y ya con eso movió la aguja? Claro, porque es un mercado en negro, Roberto, no es un mercado regulado eso. No, pero pensé que era un mercado en negro mucho más grande. Pensé que si un tipo compraba 500 lucas, nos chupó un huevo. Un tipo en Pilar compró 500 lucas, va, no pasa nada. Pero si me decís que eso ya mueve la aguja, qué frágil que es todo. Pero hoy subió un peso más. A ver, vos me decís, vos me titulaste, el dólar subió. Bueno, la verdad que de ayer a hoy subió un peso y es el dólar ilegal. Pero bueno, eso es lo que queda en una economía que no viene de ahora, sino que viene de hace años, una economía inflacionaria donde, bueno, subió el dólar. Pero pará, entonces vos querés decir que al dólar blue se le da más importancia, por lo menos para poner alerta, 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 alerta urgente, que lo que verdaderamente es. Por lo tanto estamos hablando de un mercado chico. Es un mercado ilegal. Pero vos dijiste chico, es un mercado ilegal chico. Es un mercado ilegal chico. Parece que dominara el país. Y bueno, claro, un comerciante que quiera, ¿por qué? Porque lo que te muestra es que la apreciación que tenemos los argentinos del peso cada vez es menor, pero no de ahora, en los últimos años. ¿Se entiende? Yo siento que la única vez que valió el peso era cuando nadie en el mundo podía creer que un peso era un dólar. Y toda la gente, ¿no? ¿Te acordás que en el resto del mundo nos miraban como riendo? Ay, qué éxito que éramos ahí. Claro, y vos decís, pero a vos mismo te daba vergüenza. No puede ser que ni un peso mío valga un dólar. Sí, es que los economistas en su momento dijeron que ingresar a la convertibilidad era una buena medida para parar la inflación y mantener precios estables, pero que como toda medida económica no la podés hacer perdurar. Esta política económica duró más de 10 años. Entonces, en algún momento... O sea, no había un plan B. No había un plan B. No, porque vos tenés que salir... Esto me lo explican, a ver, yo no... Te insisto, yo lo hablé bastante con economistas de distintas vertientes, ¿eh? Y la mayoría coincide en que en su momento era una buena herramienta para salir de la política hiperinflacionaria que había llevado el gobierno de Ricardo Alfonsín, pero estaba claro que eso no podía sostenerse en el tiempo. Pero se podía aplicar, o sea, pero eso es algo que se podía aplicar en esa época, pero no se puede volver a aplicar, o sí. Porque ese día de mañana dicen, bueno, chicos, volvamos al 20 a 20, no sé ahora cuánto sería, al 184 o 184. Bueno, yo lo que te digo, mirá, en las últimas horas murió, ¿te acordás? Juan Vital Surruil, que fue el inventor del plan austral. O sea que fue la última política de Raúl Alfonsín, perdón, al frente del gobierno y que generó la hiperinflación a partir del 87, bueno, con asistencialismo que se vivía como, no con niveles récord como ahora, pero que sí empezaba una etapa de asistencialismo y de intervención del Estado en la asistencia social que no paró de crecer desde el 87 para acá. Bueno, la verdad es que el Blue, vos vas a ver que ponen 184 o 185 pesos, pero bueno, yo te insisto con que las políticas económicas no pueden perdurar, tiene que buscarse una regulación entre precios y un acuerdo que nunca llega entre empresarios, gremialistas y el gobierno. Mirá, hoy estaba el 184 y tenés 185, lo estoy viendo en la tele. O sea, en el transcurso que habla con Tartesi, va subiendo. A mí no me eches la culpa, no me dicen ninguna operación. No, no te digo que, pero digo, vean cómo son las cosas, mientras que estamos hablando, las bombas se van detonando. No más preguntas por mi parte. No hago periodismo de periodista. Ah, cierto, cierto. Ay, qué raro suena así cuando me escuchan. Es que es como un callejón sin salida, no hago periodismo de periodista, entonces yo te pregunto, estoy viendo en tal canal, no hago periodismo de periodista. No sé, tal diario dijo, no hago periodismo de periodista. Ok, muy bien. Vamos a la segunda parte en un rato, ¿eh? Sí, claro. Necesito volver cuando era chiquito. Ay, sí, estamos con Mariana Cotarte. Sí que vamos a contestar preguntas. ¿Dónde estaban? Ah, qué chuma que sos, Virgo, ¿eh? En cosas muy importantes. Ya cuando demoran es porque los conozco. Algo estaban pipipipi. Dios, es mi mamá. Los conozco. Es la señora. Estábamos boludeando. Sí, es muy Virgo. Contesto mensajes. Tienen ojos en la espalda, Virgo, ¿sabías eso, no? Sí, me encanta. Por todos lados. Contesto mensajes, ¿eh? Hola. Hola, genios. Una pregunta para Mariana. ¿Qué tal, Mariana? Mirá, hoy me llegó el turno para vacunarme el sábado, la segunda dosis de AstraZeneca, y justo estoy fuera de la ciudad. O sea, me tengo que vacunar en Cava. Yo llego el lunes. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Voy directamente a algún centro? ¿O tengo que esperar que me vuelvan a mandar el WhatsApp o el mail para darme un nuevo turno? Bueno, sí, en Ciudad de Buenos Aires tenés que esperar a que otra vez te convoquen, porque no es como en provincia. En ciudad vos no fuiste al turno asignado, y ellos te convocan dos veces más a que te presentes. Así que tenés que esperar a que te vuelvan a convocar para que elijas otra vez el lugar y el día en el que te tenés que vacunar. Pero no te presentes en ningún vacunatorio porque ya ese turno va a estar perdido. Te vuelven a escribir por WhatsApp o te mandan el mail para que vuelvas a armar tu turno con el lugar que hayas elegido. Hola. Hola, Mariana. Mi consulta es si puedo cambiar el lugar de vacunación, porque me dieron fecha para el sábado, pero me queda muy lejos el lugar que me dieron de vacunación. ¿Lo puedo llegar a cambiar? Muchas gracias, saludo. Muy buena la radio. Mi nombre es Julián. Julián, como entiendo por lo que decís, que es provincia de Buenos Aires, no podés cambiar el lugar de vacunación. El lugar que se te asignó, y esto es para todos, una cosa es la vacunación libre, que vos tenés más de 30 años, te tenés que ir a aplicar la primera dosis, vas al vacunatorio más cercano. Pero si vos te inscribiste y te mandaron y te asignaron el turno en el vacunatorio, tenés que ir a ese vacunatorio. El horario, si dice, no sé, dos de la tarde, no importa que no estés a las dos. Podés ir antes o después, pero tenés que ir a ese vacunatorio. Inclusive, yo ya les conté, que si vos lo tenés asignado para el sábado, si no podés ser el sábado, podés ir dentro de los 15 días posteriores al turno que lo vas a tener reservada la vacuna. Pero no podés ir a otro vacunatorio, tenés que ir, cuando te mandan el turno, con la dirección del vacunatorio, tenés que ir a ese, porque es donde tienen la cantidad de vacunas asignadas para dar a las personas que están convocando. Hola. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Mira, te hago una consulta. Mi hermana vive acá en la NUF y le llegó el turno para la vacuna, la primera dosis, ella tiene 28, en Capital. ¿Puede ser eso? Si ella se anotó con dirección de Capital, sí. Ese es el tema. Nunca... Pero si es de la NUF, no le tiene que llegar con dirección de acá. No, pero puede ser alguien que viva en la NUF, Tamara, y haya puesto dirección de Capital porque tiene el DNI en Capital. Eso puede ser una cuestión. Pero si no, qué raro ese link. Yo dudaría si se anotó, si se anotó en provincia, no le tiene que llegar ningún turno de Capital. Ojo ahí que capaz que es un link trucho. O sea, a vos te llega el turno para vacunarte si vos te inscribiste, si sos de provincia y te inscribiste en el Vacunate, es un vacunatorio de provincia. Si vos pusiste domicilio de Capital y te anotaste en Capital, te llaman de un vacunatorio de Capital. Pero si no, duda porque no, si no coincide donde vos te vacunaste con el link que te llegó, no lo abras o duda de ese link. Porque si no, es donde vos te anotaste. Si te anotaste en ciudad, es porque declaraste un domicilio en ciudad. Si te anotaste en provincia, es porque declaras un domicilio en provincia de Buenos Aires. ¿Ok? Ok. Bueno, gracias. Recién Homero se vacunó. ¿Ya escribió? Llegó, sí, llegó media hora antes de su turno y se la dieron. Perdón. Dice que no había nadie. ¿Cuál le tocó? Que no había gente. ¿Cuál le tocó? Sinopharm. ¿Está bien la Sinopharm? Esa es la China. Sí, es la China. Es la China. No, no, pero la Sinopharm va bien, va. Yo a la gente que conozco no le cayó nada. No tengo, claro, no sabemos bien el perfil psicológico de la Sinopharm. ¿Cuál es? Mirá, si es por mí, no debe ser un buen perfil psicológico, claramente. No, bueno, no, claro, pero yo ahora no quiero que me den la Sputnik, porque la Sputnik no está a la segunda dosis si nos dan la Sputnik, o no. Tamara, entonces yo no me voy a dar la Sputnik. Andá al vacunatorio y después vemos lo que te da, porque yo ya te habilité un turno y no fuiste. Así que... ¡Uy, qué grave acusación! ¡Ay! Imagínate, Tamara quedó hecha niña. estás diciendo cualquiera, me estás ensuciando la imagen! ¡Vaga! Yo ya estoy anotada, este país funciona todo mal, no me está llegando el mail. ¡Vaga! ¡Chica, ya te la buscas! Yo te anoté... ¡Me anoté con Homero! En el centro islámico. Me anoté, eso no pasó, estás delirando. Yo me anoté el otro día con Homero y Homero sí le llegó y ya se vacunó y a mí no. Así está el país, Mariana. ¡Qué trucha! Gracias. Besos.